Hola, hola, mi nombre es Sonia Cáceres, hago parte del club de creadores de Carol Inspire & Create. Hoy vamos a elaborar un hermoso prendedor navideño en Embroidery, espero les guste. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro prendedor en Embroidery son Miyuki Rocaya número 11, color blanco, Miyuki Rocaya número 11, color rojo, Miyuki Rocaya número 15, dorado, alambre bouillon en color rojo, lentejuelas en tono rojo y cristal, nuestras tijeras dragón, cristales setting, perlas, silicona líquida, agujas, ganchos para prendedor, fieltro y por último nuestro diseño. Ahora sí, vamos a crear. Bueno, vamos a iniciar nuestro prendedor navideño y primer paso, en nuestro fieltro vamos a dibujar el diseño que vamos a elaborar. Enhebramos una aguja con nylon 4,5 y vamos a empezar. Entonces pasamos la aguja por todo el borde, vamos a hacer primero el borde de nuestro diseño. Tomamos tres rocayas número 15 y la pasamos vamos a bajar por todo el borde. subimos acá en medio de estas dos pasamos la aguja sostengo y paso la aguja por estas dos y sostengo así vamos a hacer todo el borde del prendedor tomamos tres las llevamos al final bajamos subimos subimos bajamos y así todo el borde una vez terminamos de hacer todo el borde, vamos a empezar a rellenar. Entonces para esto vamos a utilizar la lentejuela y la rocaya número 11 entonces subo la aguja por acá tomo una lentejuela y una mostacilla y la llevo abajo y paso la aguja por la lentejuela una lentejuela y una mostacilla y la llevo abajo nuevamente y paso la aguja por acá así vamos a rellenar toda esta parte que queden bien seguiditas una vez hemos rellenado esta parte vamos a empezar acá entonces con la silicona líquida vamos a pegar nuestros cristales con set in les ponemos la silicona y vamos pegando uno por uno los pegamos y empezamos a rellenar pasamos acá la aguja y vamos a empezar tres mostacillas las llevo a la parte de abajo las llevo a la parte de abajo y acá pongo tres, bajo, subo, acá en medio y paso por estas dos y así hasta llegar a este final una vez hemos pegado los cristales vamos a rellenar acá y esta parte entonces subo la aguja y tomo un murano número 3 rojo y mostacilla rocalla 11 bajo acá bajo por el murano y continúo tomo el murano la rocalla y me devuelvo por el murano para que quede bien pegadito el uno del otro queden bien seguiditos una vez tenemos esto empezamos a poner nuestro alambre huillón nuestro alambre huillón es este lo cortamos pedacitos acá pequeños y vamos a empezar a ponerlo entonces tomo la aguja y lo paso por el centro del alambre paso por el centro del alambre lo llevo abajo y empiezo a colocarlo tomo otro lo acomodo acá paso acá la aguja y lo aseguro aquí un poquito y en este lado también terminamos de poner el alambre huillón vamos a empezar a rellenar con las lentejuelas y la rocalla entonces pongo lentejuela rocalla la llevo abajo y me devuelvo por la lentejuela así vamos a hacer todo el relleno que nos falta una vez terminado esto vamos a poner nuestra perla en esta parte entonces paso la perla y acá vamos a empezar a hacer el borde corte cogemos tres rocallas las llevo abajo y lo vamos a hacer acá en este lado al borde de la perla entonces las llevo abajo y me devuelvo por dos ahora vamos a proceder a rematar acá entonces paso acá una y uno y dos recorto el exceso de nylon y una vez lo tenemos así vamos a cortar todo el restante de tela las tijeras dragón son ideales para esto ponemos pegamento en la parte de atrás vamos esparciendo y lo pegamos en nuestro paño negro y vamos apretando cortamos nuevamente el resto de paño enhebramos nuestra aguja con nylon pasamos la aguja dos veces y vamos a empezar a bordar el borde del prendedor entonces paso acá meto dos rocallas las paso acá y subo por esta por esta continuo colocando colocando de a una en una esto lo vamos a hacer en todo el borde recuerden recuerden seguirme en mis redes sociales como sonia cáceres raya al piso accesorios sonia cáceres raya al piso masterclass enseño alambrismo tejidos con diferentes mostacillas con yuki con yuki crochet sutage macramé todos los cursos los tengo virtuales y presenciales miren como va quedando una vez terminamos de hacer el borde rematamos acá cortamos el exceso de nylon así nos queda el prendedor y ahora tomamos el broche le ponemos un poco de silicona lo pegamos hacemos precio hacemos precio y ponemos un paño encima y así queda nuestro hermoso prendedor navideño espero les guste y así queda nuestro hermoso prendedor navideño espero les guste espero les haya gustado nuestro video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal darle click a la campanita dejarnos sus comentarios para saber que otros diseños les gustaría que realizáramos y seguirme en mis redes sociales como sonia cáceres raya al piso masterclass sonia cáceres raya al piso accesorios nos vemos en una próxima ocasión